Saludos al canal, espero que estén muy muy bien Y si no es así, espero que todo, todo Mejore, mi nombre es Leo Para toda esa gente que no me conoce Y si no, pues ya, ya Y bueno, el día de hoy voy a hacer una video reacción Tiene mucho que no las hago, creo que No es tanto porque No sé, siento que como que la gente Bueno, a la que veo mis videos no es como que Le encantan las video reacciones Pero la verdad es que esta video reacción la tenía que hacer porque Para mí, me encanta Esta artista Y voy a hacer la video reacción a La nueva canción de Thalia que se llama No me acuerdo, tengo que admitir Que para mí Thalia es una de las Cantantes que más me gustan en español Así que estoy ansioso Desde que Empecé a escuchar, que iba a salir Y estuve esperando, en serio estuve esperando Hasta hoy para poder grabar el video Y finalmente ya ha salido Escuché un cachito Un avance de como iba a sonar Esta colaboración con Nati y Natasha Y creo que va a ser Un éxito, bueno Me encantó el cachito que escuché Porque se escucha muy diferente Es lo que me gusta Que se está arriesgando a hacer cosas diferentes Y mucho más movidas Y bueno, aquí vamos con la De la reacción No olvides suscribirte Y darle like Por favor suscribirte Suscríbete, suscríbete Vamos con el video Ya lo estoy poniendo Al día Al día Me voy a poner en grande Un departamento Cerca de mi ex Un poquitito más cerca Ok Un poquito más Miedo Después de la peda Se ve algo rara Como si le hubiera violado O algo así Y hasta grabación Anoche en perra En el antro Trae el cabello bastante oscuro Se ve bien hasta eso O sea, ella fue a engañarla Y ahora ya ni se acuerda De qué chingado es esto Ay, se ve muy bien Ese vestido Yes, mamá Yes Ok Ya me di cuenta De lo que hiciste O sea, yo no vi en cabronadísimo Y ella se ve Ay, perdón Perdóname Se ve súper padre Donde lo grabaron Muy, muy padre Ya se va el chacal Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Que te callas Si llegué A las tres Bueno, puede ser que no lo encuentro Vas a darme en un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Como tole la cabeza Yo no quiero solo a ti Para mí también no hay uno Pero si te hacen feliz Sabes que es un viejo nuestro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Me gusta esto Que sale atrás de ella Se ve súper padre Ya se va el hotel con el otro Y ya se va el chacal Y ya se va el chacal No me acuerdo No pasó No pasó ¿Qué? O sea, al final Yo no entendí bien ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no pasó? O sea que Bueno, creo que sí Se fue con el chacal Con el otro a... No sé dónde ¿O no pasó? Creo que te lo deja así Como de que pasó O no pasó Pero lo que sí Es que hay una foto Y que el otro El novio se encabronó Porque la vio Que la estaban cargando Bueno, en realidad La canción me gusta Aunque es un reggaetón Siento que Están haciendo Ahorita Muchos artistas pop Están yendo como por Canciones de reggaetón Como ya la habíamos visto Cuando ella hizo Desde esta noche Con Maluma Y ese tipo de cosas Siento que de alguna manera Se están yendo Como por lo que está dejando O por lo que está pegando Ahorita Y pues de alguna manera Yo no soy tan fan Del reggaetón Pero siento que Estas canciones Todavía me pueden llegar A gustar Porque sé que tienen Un poco de pop De pop combinado Puff Y siento que es como El tipo Pop reggaetón Que haría como La niña fresa En tu calle Y pues bueno La canción me gustó El video me gustó Sí Pero me hubiera gustado Un poquito más Como de Cambios de De Vestuario Cambios de No sé Un poquito más Que Me gustó Solamente Que me hubiera gustado Un poco más Como de Cambios de Look Cambios de Vestuario Más Como que Más jugar Pero en general Está muy bien Está Es muy parecido A desde esta noche Porque Lleva esta temática Del antro Y este tipo de cosas Me gustó que hubiera Como este cambio De escenas O sea Porque está pasando Lo que Donde ella está ahora Cuando está Supuestamente Con su Shacal Y le está diciendo Que Que pasó Que pasó Y así como Es que no me acuerdo Y como que Tiene ahí Van Y de repente Llegan los Como que Los recuerdos Y empieza a recordar Que está en el antro Y ese tipo de cosas Y pues bueno Espero que les haya gustado Mi video reacción Y espero que también Vayan a ver el video Porque está bueno Y Les carguen la canción Y todo lo que tengan que ser Voy a dejar el link De mi video La El link de la canción Si no son tan fans De Alía Puede ser una buena oportunidad Para que vayan Y la conozcan Más Y tal vez Los atrape Y pues bueno Yo soy Leo Esto es Whatsapp Leo Y Bye 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 Gracias.